La Mujeres ¡Vamos! La Mujeres La Mujeres Ahora es un hijo para la paz ¡Que se escuche, que se escuche! La Mujeres Ahora es un hijo para la paz La Mujeres La Mujeres Como que quise Ayudar lo que llamar La Mujeres Como que quise Ayudar lo que llamar ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé querido, yo sé amar Tú no has sabido poder poserme Yo sé querido, yo sé amar Tú no has sabido poder poserme Ya no botas, no botas por cosas Sin ilusiones de acabar Ya no botas, no botas por cosas Sin ilusiones de acabar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!